Bienvenidos. Y feliz 2024 para todos. En la localidad de Fall River, en Massachusetts, hay una casa victoriana de 20 habitaciones que sirve hoy como Bed and Breakfast. En cuanto a la decoración, se encuentra todavía en el mismo estado que en 1892, año en el que vivieron los últimos ocupantes de esta casa. ¿Por qué nunca más fue habitada después de ese año? Bueno, eso veremos durante los siguientes minutos. En esta casa grande, pero sencilla, vivía Andrew Jackson Borden, su segunda esposa, Abby Durfee Gray Borden, y dos hijas de su matrimonio anterior, Emma y Lizzie. La madre de las chicas había muerto años antes. Ninguna de ellas estaba casada, y por lo tanto, todavía vivían en la casa de Andrew. Este, a través de la venta de muebles y luego de bienes raíces, había pasado a ser un hombre muy rico, pero aún así, continuaba siendo un terrible avaro con muchísimos enemigos. Fall River era una comunidad sencilla, así que Andrew quiso permanecer cerca de su negocio, conformándose con una casa modesta, sin alcantarillado ni agua corriente. Lizzie y su hermana mayor Emma vivían bajo el mismo techo con su padre y su madrastra, pero según la criada, la inmigrante irlandesa Bridget Sullivan nunca comían juntos. Lizzie, en particular, tenía una relación compleja con su estricto padre y Abby, y junto con su hermana, compartía el sentimiento de que su madrastra era una mujer grosera e interesada. Las tensiones familiares, latentes durante años, empeoraron en 1892. A Andrew Borden le molestaba el hecho de que los niños entraran en su jardín, debido al gallinero que Lizzie había construido con sus propias manos, y decidió tomar su pequeña hacha y decapitar a todas las queridas gallinas de su hija. Profundamente angustiada, Lizzie abandonó la casa por un tiempo para vivir con familiares en otro sitio. Mas las tensiones empeoraron cuando Andrew enmendó su testamento. Todo su dinero y posesiones serían legadas a su esposa Abby. El hombre también regaló otros bienes a los familiares de Abby. Obviamente, esto iba en contra de Lizzie y Emma, quienes vieron desaparecer su herencia. Un año antes, en 1891, la casa de los Borden ya había sido atacada por intrusos que robaron una gran cantidad de dinero y joyas del dormitorio de Andrew, quien se volvió paranoico en respuesta, e inmediatamente colocó cerraduras en las ventanas y en las puertas de toda la casa. Insistía en que todo estuviera siempre cerrado, incluso cuando había gente dentro. Una semana antes de los trágicos sucesos, todos los miembros de la familia enfermaron. La causa, probablemente, fue la leche en mal estado, porque consideraban que un refrigerador era demasiado lujo para ellos. No obstante, Andrew estaba convencido de que alguien intentaba envenenarlo a él y a su familia. El 3 de agosto de 1892, el tío materno de las chicas, John Vinicun Morse, estaba en la ciudad por negocios y se quedaba en casa de los Borden. La hermana Emma estaba fuera de la ciudad para visitar a unos amigos. Al terminar el desayuno, servido por Bridget, John y Andrew conversaron un poco en la sala de estar. Luego de que John se fuera alrededor de las 8.45 am, Andrew salió a dar una larga caminata, luego al banco y a la oficina de correos. Regresó a su casa entre las 10.30 y 10.45 de la mañana. Mientras tanto, Abby ordenaba la habitación de huéspedes. Como la puerta de entrada estaba atascada, Andrew tuvo que llamar a Bridget, quien intentó abrirla desde dentro, pero no lo logró. En tanto Bridget corría por las escaleras para buscar herramientas, escuchó a Lizzie reír desde arriba. Pero no le prestó atención y le abrió la puerta a Andrew. Al entrar, cansado, el hombre que ya tenía 70 años se tumbó un rato en su banco favorito. Aproximadamente media hora después, Lizzie, quien dijo estar ocupada en el jardín en aquel momento, descubrió el cadáver de su padre. Según el testimonio de Bridget Sullivan, que se encontraba descansando en su cuarto del segundo piso, sobre las 11 de la mañana, Lizzie, gritando, le comunicó que alguien había matado a su padre y le pidió que fuera a buscar al médico. El cuerpo de Andrew Borden estaba recostado en el sofá del salón, con la cabeza aladeada y el cráneo gravemente mutilado, como si lo hubiesen asesinado mientras descansaba. Cuando amigos y vecinos, atraídos por los gritos, llegaron para tranquilizar a Lizzie, Bridget y una vecina, Alice Churchill, descubrieron en la habitación de invitados del primer piso el cuerpo inerte de Abby Borden, cuyo cráneo también había sido golpeado numerosas veces con un objeto afilado. Es importante aclarar que John Morse no se encontraba en la casa cuando ocurrieron las muertes. Las únicas personas presentes en la residencia familiar en aquel momento eran Lizzie y la sirvienta Bridget Sullivan. La casa, situada en el número 92 de Second Street, en Fall River, era incómoda y desagradable. El primer piso estaba dividido en dos partes con escaleras de acceso distintas. La parte delantera para las hermanas y la trasera para Andrew y su esposa. John Morse declaró que el día de los acontecimientos estaba en la casa para acordar los términos de una herencia de su hermana y que después de una acalorada discusión, las hermanas abandonaron la casa y que Lizzie regresó antes de lo previsto. El farmacéutico local, Eli Benz, también declaró que días atrás había sido consultado por Abby porque la familia estaba enferma aparentemente por ingerir comida en mal estado y que la señora afirmó que habían intentado envenenarlos y que por eso Eli no le vendió a Lizzie el ácido prúsico. El ácido prúsico, también llamado cianuro de hidrógeno o ácido cianídrico, muy venenoso y altamente volátil, tiene un ligero olor a almendras amargas. Se utiliza para matar insectos y roedores, aunque una concentración de 300 partes por millón en el aire es suficiente para matar a un humano en cuestión de minutos. Pero volvamos a la historia. Lizzie fue detenida el 11 de agosto y su juicio comenzó 10 meses después en New Bedford, Massachusetts. Su testimonio y comportamiento incoherentes e inverosímiles crearon sospechas en el público. Fue acusada de los asesinatos y su defensa estuvo dirigida por el ex gobernador de Massachusetts, George Robinson y Andrew Jennings. Durante la investigación, se encontró un hacha en el sótano de la casa y se supuso que era el arma homicida. Aunque estaba limpia, el hacha tenía el mango roto. La fiscalía alegó que lo habían destrozado porque estaba manchado de sangre. No obstante, un policía interrogado en el caso afirmó que al lado de una cuchilla había un mango de hacha y el forense declaró posteriormente que no hubo tiempo material para limpiar el hacha después de los asesinatos. Nunca se encontró ropa alguna que estuviese manchada de sangre. Pocos días después de los decesos, una vecina observó cómo Lizzie Borden quemaba en el fogón de la cocina un vestido azul que, según ella, se había manchado con pintura fresca y había quedado inservible. A pesar de las circunstancias, Lizzie Borden fue absuelta por el jurado tras solo hora y media de deliberación. El hecho de que nunca se encontrase el arma homicida ni ropa alguna que pudiese incriminarla, además de que la historia del ácido prúsico y su testimonio inicial no fueron considerados durante el juicio, ayudaron a que Lizzie no fuese finalmente condenada. Como dato, en aquellos tiempos tuvo lugar otro asesinato en la zona, aunque el culpable, José Correira, no se encontraba en el país cuando Andrew y Abby Borden fueron asesinados. Lizzie decidió, incluso después de todas las acusaciones, seguir viviendo en Fall River. En una casa diferente, a la que ambas hermanas llamaron Mapplecroft y ella cambió su nombre a Lizbeth Borden. Lizbeth fue bien considerada por toda la comunidad hasta su último día de vida. Lizzie Borden murió de neumonía el primero de junio de 1927 y fue enterrada en Fall River. Su hermana, con la que no tenía ya mucha relación, falleció nueve días después. La casa donde tuvo lugar el doble asesinato es un albergue, mientras que Mapplecroft es ahora una casa particular. Puedes pasar la noche en la casa de Lizzie Borden si te atreves. El sofá en el que Andrew murió desangrado todavía se encuentra en la sala de estar. Debido a que los asesinatos de Andrew y Abby fueron tan brutales, se dice que sus espíritus todavía están presentes en la casa. A ambos se los ve con regularidad. Los fantasmas son amables con los invitados. Andrew incluso parece apreciar toda la actividad en la casa. Por ejemplo, responde claramente todas las preguntas a través del EBP. Sin embargo, Abby se ha quedado en la habitación de huéspedes. Allí se ve a menudo a una mujer con un moño gris. En el cuarto de Bridget hay zonas frías y se ve a una mujer vestida de sirvienta. Además, un EBP captó las palabras, ¡Señora, venga rápido! Probablemente gritadas por Bridget a Lizzie cuando encontró a Abby. Además de luces que se encienden y apagan solas, curiosamente el fantasma de un gato ronda el tercer piso. Algunos invitados han sentido cómo frotaba su cabeza contra sus piernas. ¿Te atreverías a pasar una noche allí? No, no, no… Más Space Experience Un expediente Un expediente Un expediente Un expediente Creepar Gracias.